¡Es ahora o nunca, amigas y amigos! Bienvenidos a su programa de viernes. Arrancamos ya oficialmente el fin de semana del fin de la Copa del Mundo. Con Barak y con Hércules, que tienes que explicarnos. Pongan a Hércules en un single shot para ver qué trae puesto. ¿Qué vas a presumir? ¿Qué te compraste? ¿Qué mediocridad? ¿Qué nos has traído principalmente? ¿Qué nos vas a traer? Quiere ver la remera. Por favor, aquí va... Parejita te va a enseñar, te va a mostrar esta belleza. ¿Todavía vive el Parejita? ¿Todavía vive el Parejita? El Parejita está bien, aquí está. Y llegó con premio. Qué fácil te dejaste comprar, ¿eh? No, no tan fácil, Barak. No tan fácil, mi querido amigo. No, no, ¿te pagaron bien? ¿Te pagaron bien? Oye, pero lo más... Digo, bendito sea Dios, la asociación de fútbol de Qatar. Bendito sea Dios, la asociación de fútbol de Qatar. No acepta jugadores naturalizados, sino en una de esas, Hércules acaba representando a Qatar en la próxima Copa del Mundo. Sí acepta. Hay un brasileño ahí. Ojo, ojo. Somos tres aquí, ¿no? ¿Somos tres? ¿Somos tres? Oye, pero está andando en cinco mil varos, ¿eh? Pero, oye... Están andando en cinco mil varos. USD, USD. Sería... Sería... Por eso, cinco mil varos. Cinco mil varos y ya. Te pagaste todo el viaje. Sería tan bonito viralizar ahora o nunca a todo el mundo y que en este momento llegara la policía qatarí y agarrara a Hércules por reventa de boletos. Lo que uno se acaba de dar cuenta es que la gente le va a poner pausa y le van a clonar el boleto. O sea, le van a hacer un screenshot a este güey, como si no fuera nada. No se puede hacer screenshot. Y le van a clonar el boleto, le van a entrar con él. Sí, van a clonar. Este programa es altamente visto en Catárbara, ¿qué es lo que tú no sabes? Acabas de darle idea a mucha gente. Dominamos el rating en Catárbara. Que igual y vuela ya con el boleto en la mano, sí, sí. No en las oficinas de ESPN, ahí no, pero entre la gente sí. Qué bueno que aclaras. Entre la gente sí, de la gente catarí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Los extrañé. Bien, bien, bien. Aquí estamos presentando el Tale of the Tape para uno de los grandes pleitos histórico para las Copas del Mundo. Messi contra Mbappé, igualados en goles. Una asistencia más para Lionel Messi. ¿Cuál era el criterio de desembarque para el botín de oro? No, ya sé, pero si acaban empatados en asistencia son minutos y creo que un problema. No, 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 no. Todo eso se va. Ahora, ellos claramente se roban el protagonismo y hemos hablado hasta la saciedad de Messi y Mbappé y no nos cansaremos de hacerlo, pero dediquémosle, así viene presentándose la tabla de goleo, dediquemos de un segundo a los otros dos, porque tanto Olivier Giroud como Julián Álvarez vienen con cuatro goles cada uno por detrás de Messi y de Mbappé. ¿Quién puede robarse el protagonismo, Hércules? ¿Tú qué jugaste? ¿Qué digo jugaste? ¿Dominaste la posición a nivel mundial? Llevaste, claro, llevaste ese número en la camiseta. Además, llevaste ese número en la camiseta. ¡Qué barbaridad! Julian Álvarez u Olivier Giroud. Ok, cuando preguntas, ¿hablas de factor en gol o hablas de factor en que gane? La pregunta está muy clara, no le den vueltas, contéstela como quieras. Es que le tengo que dar vueltas, honestamente. No es ciencia nuclear, es fútbol. Ustedes los futbolistas creen que es muy complicado, por Dios, cualquier pelagato sale de fútbol, contesta la pregunta. Bueno, evidencia que tenemos enfrente. Exactamente. La pregunta es muy interesante porque si es solamente de anotar goles de estos dos, pues no creo que es lo fuerte de ellos con estas selecciones. Rápidamente, Julian Álvarez, sí, tiene cuatro goles, pero el trabajo defensivo que hace en marcar el contención, liberar a Messi, ese work rate, ese trabajo cuando no tiene el balón, las ganas de ser por el equipo, le ha ayudado a anotar cuatro goles. Y por el otro lado, Giroud, que de repente es más reconocido porque juega de poste, porque hace brillar más a Dembele, hace brillar más a Mbappé, a los demás, también lleva cuatro goles. Los dos son factores, sería muy injusto elegir uno. Pero sí creo que si uno de los dos va a anotar, ojo, uno de los dos va a anotar, para mi gusto es más Julian Álvarez. Creo que en este momento está haciendo algo que no hemos visto. Trae, como le dicen los argentinos, toda la leche en este momento, y me voy con Julian. Ah, caray. Bueno, este, creo que es un programa decente, lleva una hora decente. Mayor factor, ¿quién se puede robar el protagonismo? No hay que olvidarnos del mundial anterior de Giroud. Cero goles, pero muy importante para el equipo. Ahora sí, anotado. ¿Para ti quién es? Yo creo que la experiencia debe tener una plusvalía en una final de Copa del Mundo. Y son tópicos, ¿eh? Porque también llegar a la edad que llega Julian, no solamente la edad, porque ha llegado muchos bolistas de la edad de Julian Álvarez a jugar una final del Mundial. Pero con muy pocos minutos en la superélite, ¿no? Llega, da el salto, tarde, muy entre comillas a Europa, pero sobre todo un equipo donde no tiene muchos minutos como es el Manchester City. Aparece una Copa del Mundo y qué fácil se dice, ¿no? Cuatro goles, se han metido cuatro goles en un Mundial, ¿no? ¿Cuántos goles increíbles no se retiran del fútbol sin llegar a esa cifra? O sea, ¿cuántos lleva Robert Lewandowski, que apenas metió sus dos primeros, ¿no? Dicho esto, es decir, tratando de eludir un poco el tópico, creo que sí debe pesar la experiencia de Giroud sobre la de Julian, si se trata de imaginar quién va a empatar a Kylian Mbappé y a Lionel Messi en el hidrato de goleo, ¿no? ¿Quién puede meter dos goles? Y de repente, mientras todo el mundo hablamos de si va a ser Mbappé o Messi, resulta que Giroud mete dos goles. Y sería una gran justicia respecto a lo que tú dices, ¿no? Hace cuatro años que fue un poquito de blanco de burlas porque era el centro lantero de un equipo campeón y no metió un solo gol. Pues tomen, campeón otra vez, dos goles y campeón de goleo sería, la verdad, una muy buena historia también. Y lo que es también una gran historia, y creo que ya lo han puesto un poco en contexto, pero yo lo quiero reafirmar, remarcar, porque me parece brillante. Este se suponía que iba a ser el Mundial de Benzema, ¿no? Este se suponía que iba a ser el Mundial que iba, lo único que le faltaba a Karim Benzema en su gran carrera era esto. Y Julián Álvarez tenía como un muy buen futbolista, como un gran proyecto, y este no era un Mundial para que él brillara, este no era un Mundial para que él fuera figura, este era un Mundial en el que él llegaba porque había tenido grandes temporadas en River, no por nada lo llevó Pep Guardiola al Manchester City, y de pronto, de pronto, en una final de Copa del Mundo, cuando estamos hablando de el mejor futbolista de la época, si no es que de todos los tiempos, como Lionel Messi, contra el próximo mejor futbolista de la siguiente época, y tal vez de todos los tiempos, Olivier Giroud y Julián Álvarez pueden ser uno de los dos el que termine por inclinar la balanza. Hoy creo que impacta más, poco más, Olivier Giroud que Julián Álvarez, pero realmente las aportaciones de los dos han sido fantásticas. Bueno, vamos al siguiente tema entonces porque ya estaba a punto de terminar mi idea y me pusieron la gráfica ahí. No te enojes. Acábala. No, no. Acábala. Está bien. Está muy redundante lo que está diciendo. Muy bien. No, Benzema no, Pro. En la era de Deschamps, Francia llegó a tres finales. Los únicos torneos donde Deschamps no pudo llegar a las finales es cuando Benzema estuvo en sus convocatorias. Ahora está en la convocatoria, pero no está jugando. Merecería Hércules. De eso ya tocamos un poco con Barak ayer, pero tú no estabas en el programa. Me interesa saber lo que piensas. Merecería estar Benzema, sobre todo con todos los enfermos y las ausencias que tiene. Merecería estar Benzema con un lugar en la gran final. Pues está con un lugar en la gran final, porque Benzema y los demás de los... No está con un lugar en la gran final. No está ni en Qatar. Espérate. Merecería estar en Qatar con el equipo. Espérate. No contestas la pregunta. La pregunta es muy clara. Contéstala, no le des vueltas. No está en la final. No está. Me dijiste si merece un lugar. Está. Tiene un lugar en la gran final. Porque la selección francesa ha invitado a Benzema y los demás de los lesionados que no pudieron estar en esta selección a la gran final. A todos no van a caber. No, no, no. Es una invitación. No dice que va a ser parte del plantel, que va a ser parte del once inicial. Mucho menos eso. Yo sé lo que quieren llegar a ustedes morbosos, la gente como Mauricio Pedrosa, que quiere decir... Bueno, bueno, pero ¿por qué te da miedo? ¡Lleve a jugar! ¿Quieres que se te haga la pregunta de manera diferente para que no tengas ángulo para rodear? ¿Debería Karim Benzema estar disponible para jugar? El tipo ya entrenó con el Real Madrid. Está sano. Está dentro de la lista de 26 jugadores. A Francia le faltan futbolistas. Tiene muchas ausencias por enfermedades y lesión. Te va a reformular la pregunta para que des la respuesta que estamos buscando. Segundo, ¿debería Karim Benzema ser considerado para tener minutos en la gran final? Sí y no. ¿Y por qué? No, claro que no. Karim Benzema... ¿Qué te cuesta contestar la pregunta? Se fue de vacaciones y luego nice una pretemporada. Está a nivel de pretemporada hoy en día. No entiendo por qué quieren buscarle más. Va a estar como... No, 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 no quieren. Ese es Mauricio y el productor. ¿Cómo que por qué? Porque es el Balón de Oro. No, Barak, por favor. Es el Balón de Oro. Por favor. No, no, ya te ayudé ayer. Es el futbolista del mundo de la última temporada. No estamos hablando de cualquier muerto. Estamos hablando de Karim Benzema. Tú me estás diciendo que en una final de Copa del Mundo, el vigente, eh, vigente. Yo ni lo escucho, la verdad. Es el ganador del Balón de Oro. ¿No tiene un lugar en el equipo francés? No, ya no tiene. Sí, sí, ya, ya lo bloqueamos. Si me estás diciendo, que lo que me estás diciendo es que en una final de Copa del Mundo, el vigente ganador del Balón de Oro no tiene cabida. Eso es lo que nos estás tratando de explicar. Así es. ¿Algo más? Nada más, señoría. No más preguntas. Vámonos al siguiente tema. Tiene muchos lesionados y enfermos. No, me parece una barbaridad pensar que Karim Benzema no puede aportarte 20, 25 minutos en una final de Copa del Mundo. Pero no es una cuestión de aportar o no, es una cuestión de que no es parte ya del equipo. No, 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 no. Y que se fue. No, 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 no. Se fue. Dios santo. Es como si te vas de la casa y luego regresas con la cuenta. Ya te fuiste. Ya está. A ver, Barak, que están enfermos, están enfermos los dos centrales titulares del partido pasado. El famoso virus. A ver, ¿qué tal está ese tema del virus, Hércules? ¿Sí es real o es más una exageración del mundillo del fútbol? Es real. Yo desde que tengo aquí en Qatar he visto mucha gente enfermarse y nadie puede de repente decir lo que es. No es COVID, pero sí está enferma la gente, con una que otra síntoma no apto para escribir en televisión. Es el virus del camello. Es algo que nos han contado la gente de aquí, Qatar, que es normal de ellos y que la gente que de repente es nueva a la región le ha afectado. Bueno. Te hubieran avisado, ¿no? Ahorita ya. Es algo desafortunado para la selección francesa. No es la primera selección y será la última. Acuérdense, la selección de Países Bajos fue afectado y le echaron la culpa a la bronca a lo que fuera en el aire acondicionado en el estadio. Ahora, a ver, Hércules, yo entiendo que Barán, Conaté y Comán, bueno, Comán desde la suplencia, seguramente Barán y Upamecano desde la titularidad, Conaté desde el banco. Es decir, yo no creo, por lo que veo, por lo que leo, por lo que percibo, que se vayan a perder la final y que esto afecte, ¿no? Es un virus del que se van a reponer. Lo que yo te quiero preguntar es, como futbolista profesional, es decir, es una final de Copa del Mundo. Se tuvieron que perder uno o dos entrenamientos antes de la final. Aunque estén ahí, ¿qué tanto afecta? Porque por algo se entrena, me imagino yo, ¿no? Y más antes de una final de Copa del Mundo. Es que en el Mundial, en el Mundial, Barán, casi no se entrena. Se recupera entre partidos y va a ser el séptimo partido para muchos de ellos. Mucho desgaste físico. Ese juego contra Túnez, donde descansaron muchos jugadores, va a ser factor. Sí creo que llega mejor físicamente el equipo, o llegaba más bien mejor físicamente el equipo francés. Era la ventaja que yo tenía para el equipo de Francia sobre Argentina. Pero con esto y con la acumulación de partidos, partidos físicos como el último contra Marrecos, que no fue nada fácil, sí te puede afectar y muchísimo. Y ojo, Rabiot no jugó el último partido. Rabiot, que para mi gusto, uno de los mejores mediocampistas de Francia en este Mundial, no jugó el último partido. Sí. Francia sea campeón del mundo, pero le puso al City, LAFC, Milan, Avalanche. ¿Lo cobra o no lo cobra? Kansas State, escuchen esto, es un parlay de como siete finalistas campeones, 26 dólares, y si mañana gana Francia, se gana más de 500 mil dólares. Pero el Sportsbook le está dando la oportunidad de cobrarlo hoy en día por 280 mil dólares. Ustedes díganme si ustedes lo hacen sí o no. Una cosa, le ofrecieron 80 mil antes del torneo, previo a los siete partidos. ¿Lo haces, lo cobras o te la juegas todo? No, 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 ya estás ahí, ¿qué somos? Ya estás ahí, ¿qué somos? Es 26 dólares lo que apostaste, si pierdes no ganas nada, tienes ahorita 280 mil. Por eso, por eso, pues ahí está, perdiste 26 dólares, no pasa nada. No, ma, yo quiero negociar contigo. Vas a ser recordado como el, imagínate, imagínate que te acobardas si gana Francia. Vas a ser recordado como el cobarde que desperdició el parlay histórico. Barak, dale un poco de lógica, Barak, por favor. ¿Cuánto? No, dependiendo. ¿Cuánto? Esa, Barak, lógica. Si gana Francia, ¿cuánto? Un poco más de, es medio millón de dólares. Ah, no, pues vete con. 80 mil para retirarte en este momento antes de la final. No, vete, es más, no, vete con 283 mil que es, que es más de la mitad del millón de dólares. Gracias, Barak. No, 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 qué, 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 qué vergüenza. Me han hecho molestar hoy, me han hecho molestar hoy. Hoy he estado completamente en desacuerdo con todos. Hoy, hoy me tienen. ¿Quieres volver a enseñar tus boletos, Hércules? Con este Mauricio. ¿Quieres, quieres, quieres volver a enseñar tus boletos? Dice, dice el pareja que llega lunes, llega lunes en Los Ángeles y quieres negociar. ¿Quieres volver a enseñarnos o no? Eh, cuando regresemos. Ahí, tomen una foto, tomen una foto para que puedan entrar directamente, gratis. No, no tiene código. No, no tiene código. No, no, no. ¡Gracias!